Todo empezó con el chiste que decía Lo tuyo es mío y lo mío es mío No comprendíamos que eso sería Lo que algún día nos envía Eran los días, los días de oro Y el sol miraba sin preguntar Después crecimos y nos fuimos del barrio Pato trabaja en una carnicería Tiempos aquellos de los rosedales Novias de flores, primeros cigarrillos Nunca el colegio, siempre la vida Y las mañanas del sol aquel Hemos crecido y visto el mundo en los diarios Comunismo, resto complicado Lo tuyo mío y lo mío es mío Nos ha llevado a la indiferencia Tienes excusas, los otros tienen Que te mantengan, para eso están Sos el burgués más corrompido que existe Y te engañas pensando que sos un hippie Vos explotas a todos y no das nada Y eso es ser el peor capitalista Cuando tenés, te haces el burro Viviste arriba que has cómedas Otros te reís del mundo y de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Y vos seguís creyendo que es lo corriente Ey, inútil sos, te he mantenido Mírate un poco, baja de ahí Siempre estás en artista y te haces el genio Cultivas tu aire ausente y despreocupado Porque te súper gusta hacerte raro Y tu fama te tiene muy preocupado Te haces copar, como engañas Sos de mentiras, ya no servís Un pato trabaja en una carnicería 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 Un pato trabaja en una carnicería